Madre que estás con Dios ahí en el cielo Solo pena y dolor me has dejado Por el mundo sin tu amor y sin consuelo Voy llorando, solo y triste, abandonado Lleno de angustia voy, madre querida Buscando y sin hallar tu amor perdido Y hoy de tanto sufrir en esta vida Solo duermo sepultado en el olvido Madre mientras tu santa gloria empieza En el cielo donde está tu alma pura Yo llevando mi dolor y mi tristeza No habrá nada que me sigue mi amargura Lleno de angustia voy, madre querida Y lleno está de aborojos mi camino Por los tristes senderos de este mundo Solitario voy sufriendo mi destino No habrá nada que me sigue mi amargura